11 de la mañana, 35 minutos, y volvemos con más información, información de carácter internacional. Nos vamos a Haití, porque en las últimas horas tuvieron lugar nuevos enfrentamientos entre los principales manifestantes y también la policía, que justamente se movilizaron para pedir el cese de tanta delincuencia que se incrementó en las últimas semanas. Y, bueno, protestaron también por la pulverización de sus salarios, porque el índice de los precios al consumidor también se disparó en las últimas semanas. Esto que te estamos mostrando en pantalla en estos momentos tuvo lugar en las últimas horas en la capital de Haití, en Puerto Príncipe, donde cientos de haitianos salieron a las calles, como ven en estos momentos, con diferentes pancartas y diferentes objetos para quemar, como por ejemplo neumáticos en protesta de la delincuencia y del alza de los precios. Ahí montones de neumáticos fueron quemados en las barricadas de las calles, mientras la gente se reunía en las estaciones de servicio tratando desesperadamente de llenar bidones con combustible, porque a principios de este mes el Banco Central de Haití informó que la inflación había alcanzado un máximo de 10 años y en las últimas semanas los haitianos tuvieron problemas para encontrar combustible, lo que dejó a algunos sin poder ir a trabajar porque no conseguían dónde cargar sus vehículos. Las existencias de combustible del país se redujeron debido a que los importadores de combustible, bueno, luchan por recibir el pago de los subsidios que mantienen bajos los precios de los combustibles en todo el país y debido a las dificultades para obtener dólares del Banco Central. Esto fue lo que confirmaron dos fuentes con conocimiento de la situación que explicaron el porqué de este descontento social que se manifestó en las calles de la capital en Puerto Príncipe en las últimas horas.